A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Control de estabilidad. Control de estabilidad contra vuelco. Luces de circulación diurana. Control de velocidad de crucero. Computadora de viaje. Seguros de protección para niños. Seguros eléctricos de puerta. Ventanas eléctricas. Ventanas eléctricas. Ventanas eléctricas. A GM Certified Used Vehicle can deliver more satisfaction and certainty than any ordinary used vehicle. With our thorough inspection, GM warranty, free vehicle history report, and more. You can expect it all from a GM Certified Used Vehicle. GM Certified means no worries.